... ... ... ... ... puntero, en la segunda ubicación el 3 más atrás ganó el 7, desde el fondo lo viene haciendo el 16 últimos 350 metros al disco y siempre con el 10 como puntero mantiene ventajas sobre el 16 que se va a lanzar en su búsqueda lo propio viene haciendo el 7 por la entrevista queda el 3, últimos 200 metros al disco y viene dominando por el centro al pista el 16, le tira ventajas al 7, al 10 por la entrevista queda el 3 últimos 50 metros al disco se va a imponer el 16 con claras ventajas sobre el 7 más atrás el 3, al 10, el 8 y cruzaron el disco ¡Gracias!